Ay, por fin llegó el Uber Buenas tardes Buenas tardes Ay, no De todos los Uber que hay, tenía que subirse en mi carro Ay, pues yo que iba a saber que este era su carro Siempre he tenido el mismo Ay, cuidado Ay, qué pena Oye, ¿puedes poner el aire? No, no hay aire ¿Y qué es esto? Es que está dañado ¿Y para dónde va? Si es que se puede saber, ¿no? Voy a salir con alguien Uy, pobre hombre ¿Qué? Listo, llegamos Bueno, yo te voy a pagar por transferencia No, no, solamente recibo efectivo Oye, pero Ah, no me quieres pagar ¡Policía! Bueno, gracias Oye, espera ¿Qué pasó? Volvemos No Hola, buenas tardes Hola, bienvenida a Seltronic Ay, no Ay, usted también trabaja acá Sí, porque yo sí trabajo Bueno, necesito un iPhone No, aquí no hay ¿Y todos esos qué? Bueno, ¿cuál necesita? El 14 Listo, mira, el último iPhone 14 Ay, pero ese no es ¿Cómo que no? Si no sabe de celulares, no opine Bueno, aquí está Y vea, le regaló el estuche Porque como no cuida las cosas ¿Perdón? Bueno, entonces yo me llevo este ¿Sí lo puede pagar? Obvio Como a mí nunca me invitó nada Listo, aquí tienes Gracias Oye, espera ¿Qué pasó? Que vuelvas pronto Y ojalá conmigo también No Ay, yo creo que es acá Hola, buenas tardes Hola, buenas Ay, no No, usted por qué me persigue Ay, no es mi culpa Que usted trabaja en tantos lugares Bueno, y acá hacen tatuajes Aquí En el estudio de tatuajes No, aquí no es Ay, madurez Bueno, pero esto es costoso, ¿no? Ay, pues igual mi novio me lo va a regalar Bueno, ¿y qué se va a hacer? Pues yo quiero algo como acá en el brazo En mi nombre, obviamente ¿No? No Quiero hacerme algo que me represente No se diga más Empecemos Ay, me está doliendo ¿Usted qué me está haciendo? Los tatuajes duelen, mija Listo, ahora sí, terminamos ¿Qué es eso? Usted me dijo algo que me represente Ahí está Ay, esto está muy bonito Sí, muy lindo ¿Qué? Ay, no ¿Usted qué está haciendo acá? Pues me vengo a quedar en este hotel No, yo me vengo a quedar acá O sea que Nos toca quedarnos en la misma habitación Bueno, pero con suerte hay dos camas Mmm, no Bueno, acá está el baño Déjeme entrar primero Porque si entra usted Tranquila que hay un almuerzo de fríjoles Bueno, entonces vamos a dormir Pero no vaya a roncar No, tranquila que yo ya no ronco Oiga, no ronque Perdón Oye, oye ¿Qué pasó? Aprovechando que estamos acá Volvemos Déjeme pensarlo Mmm, no Ay, por fin llegó el domicilio Buenas noches Buenas noches Un momento Ay, no Ay, es que está en su casa Pues yo siempre he vivido acá Usted sabe Ay, no me acordaba Bueno, acá está el pedido Gracias Eh, espere, espere ¿Puedo entrar? No, ¿qué le pasa? Bueno, y ese pedido tan grande para usted sola No, es que yo no estoy sola ¿Con quién está ahí adentro? ¿Qué le pasa? Bueno, vea, le pago Ay, pero no tengo cambio ¿Me puedo quedar con lo que sobra? Ay, sí, sí, sí Bueno, yo me voy O aprovechemos que estoy acá y volvemos No Buenas, bienvenida Ay, no Hay dos mil restaurantes en la ciudad Y usted sí o sí tiene que venir donde trabajo yo Ay, yo que iba a saber que usted trabajaba acá Trabajo aquí hace más de un año Y usted y yo terminamos hace dos meses Bueno, ¿y tiene menú? No, no Aquí toca adivinar qué vendemos Pues véalo Bueno, entonces yo quiero una hamburguesa Una ensaladita perfecta Una hamburguesa Ya enseguida se la traigo Ay, ¿por qué se demorará tanto? Señorita, aquí está su botellita con agua Pero si yo pedí una hamburguesa Señora, por favor, no me grite Señorita, su factura Recuerde que la propina es totalmente voluntaria Pero si usted ni me trajo lo que le pedí Ajá, me está amenazando Voy a llamar a mi supervisor Bueno, y aprovechando que yo estoy acá ¿Y si volvemos? No No